Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal. Bueno, para los que no me conozcáis, yo soy Sandra Nova y hoy os voy a enseñar un poquito cómo me hago yo el maquillaje foxy eyes, no sé cómo se dice exactamente, pero bueno, básicamente es el maquillaje este que os voy a dejar por aquí para que tengáis una referencia de los ojos como así rasgados, no sé cómo explicarlo más o menos, pero os voy a enseñar cómo me lo hago yo, no soy experta, lo hago a mi manera, ya sabéis que a mí me gusta un maquillaje natural, por lo tanto, bueno, vais a ir viendo que no voy a utilizar mi base ni esas cosas así y pues nada, sin más, sin nada más que decir, vamos a empezar con el vídeo. Bueno, lo primero de todo, como podéis ver, ya me he hecho las cejitas, ¿vale? Porque es algo que no me puedo hacer en cámara, es algo delicado para mí que me cuesta un poquito más y por lo tanto necesito verme en el espejo sí o sí, pero bueno, si queréis algún vídeo tal de cómo me las hago, tenéis en mis shorts vídeos de maquillaje que más o menos se ve cómo me las hago tal o si no, os haré, intentaré haceros un vídeo de cómo me hago las cejas y bueno, básicamente esto, solo llevo las cejas, me he puesto cremita hidratante, súper importante cuando os vais a maquillar, cremita hidratante para la piel, yo ya me la he puesto también, así que tenemos la piel preparada y ahora sí que sí, vamos a empezar pues un poquito con el tema del maquillaje. Como os he dicho anteriormente y bueno, la mayoría ya lo sabéis, yo no me suelo poner base, me gusta un maquillaje bastante natural, que no se vea cargado, por lo tanto no me pongo base, pero sí que me pongo obviamente el tema del corrector y tal, así que es por lo que voy a empezar. El corrector que yo utilizo es este de aquí, ¿vale? Os voy a dejar una fotito por ahí al lado con el precio y de dónde lo podéis conseguir o si no, en la cajita de la descripción os puedo dejar el link por si os interesa. Es waterproof, me va súper bien y pues nada, vamos a empezar con ello. Tengo por aquí mi espejito pequeño, ¿vale? Que es donde voy a mirar para poder maquillarme porque es que si no con la cámara ya os digo que fatal. Me voy a poner el pelito así, ¿vale? Para que no me moleste y lo primero que hago es ponerme el corrector en las zonas siguientes. Y me lo pongo en la ojera, ¿vale? Me lo pongo de esta manera, nunca voy hacia abajo, después ya con la brochita, toquecito, sí que tiraré para abajo, pero bueno, de momento me lo pongo en esa zona, en el párpado, porque, bueno, el tema de las venitas y tal, a mí se me notan un poquito en el párpado, entonces me pongo y también me pongo en las zonas donde las tengo un poco rojitas o hay alguna marquita o algo. por aquí, por ejemplo, por aquí porque he estado constipada y el tema de sonarme y tal se me queda súper rojito esa parte. Y en la frente. En la frente no tengo apenas marquitas ni granitos ni nada, pero me gusta pues compensar un poco el color, ¿no? Ya que aquí ya me pongo un corrector, pues aquí también, que se vea el tono igualado. Entonces, yo lo que hago, no sumerjo la esponja en el agua directamente, sino que utilizo esto para humedecerla un poquito porque no me gusta al 100% mojada. Yo lo que hago es, pues eso, pongo así un poquito y ya con este poquito me voy repartiendo a toquecitos. Yo siempre lo hago a toquecitos porque, bueno, he visto muchos vídeos de maquillaje y la mayoría lo hacen así, a toquecitos. No tengo ni idea de si es la mejor opción o no, supongo que sí, para que el maquillaje se quede más concentradito por aquí. Y cuando veo que la esponja ya está como un poco más seca, vuelvo a poner agüita, así un poquito y volvemos. Vale, y ya tendría repartido un poco lo que es el corrector y ya podéis ver que cambia bastante el corrector. Pienso que es lo más importante. Lo próximo que yo hago es, pues, el tema del bronceador. Yo siempre utilizo bronceador en polvo, que es este de aquí. Me va súper bien. Es de W7, se llama Honolulu y ya podéis ver que me queda poquito, pero son los que mejor me van porque pigmentan mucho y la verdad es que es un tono perfecto para mi piel. Yo lo que hago es ponérmelo en la parte de aquí, no me lo suelo poner justo debajo del pómulo, sino arriba para que dé el efecto este de la carita como alargada y lo hago pues de esta manera. Voy aplicándolo así hasta conseguir el tono y la formita que yo realmente quiero. ¿Veis? Va quedando algo así. Y de aquí, pues, lo voy subiendo hacia arriba por la zona de la frente y también por aquí. Y lo mismo en el otro lado. Voy por aquí, la barbilla y por aquí. Y obviamente bajo hacia abajo para que no haya una diferencia de tono de la cara y el cuello. Y una vez tengo el contorno bien repartido, así quedaría, y paso a hacerme el contorno de la nariz con el mismo producto. Yo el contorno de la nariz me lo suelo hacer, pues, por... de esta manera. Me hago una pequeña línea aquí y en el otro lado. No sé si lo podéis apreciar bien, pero bueno, básicamente me hago como la formita que me gustaría darle. Y después me hago como una rayita aquí, de esta manera. Y paso a hacerme un pequeño circulito en la nariz de esta manera. Vale, sería algo tal que así, ¿vale? Y ahora lo que hago es ponerme corrector en los huequitos. El mismo corrector que he utilizado antes. Cojo esta brochita pequeñita y pues eso, me aplico el corrector por medio y dentro de la redondita que me he hecho. Y ahora a partir de aquí lo difumino. Vale, el siguiente paso es un poquito de colorete. Yo utilizo este de aquí. Muchas veces os lo he enseñado. Es de Shane, ¿vale? Bueno, de la marca She Glam que tiene Shane. Y me pongo como tres puntitos en cada pómulo. Un, dos, tres. ¿Vale? No me pongo más porque pigmenta muchísimo. Un, dos, tres. ¿Vale? Yo me lo pongo de esta manera y con una brochita lo voy repartiendo. Siempre sonrío para llegar bien al pómulo. Vale, y una vez pues ya tengo todo esto. Lo que hago es con una esponjita de esta forma. ¿Veis que tiene? Se han caído los polvos. ¿Veis que tiene como una pequeña inclinación? Utilizo estos polvos de aquí. ¿Vale? También son de She Glam. Utilizo estos que son blanquitos para el tema de bueno, polvos translúcidos. Esto me lo pongo yo pues en las ojeras. de esta forma y haciendo la forma de la nariz. ¿Vale? Coge un poquito y lo mismo en la otra ojera. Haciendo la forma de la nariz. ¿Vale? Y esto para que quede más alargado. Lo mismo en el otro lado. Y me pongo un poquito en la frente. Porque es una zona en la que sale más la grasita cuando llevas tiempo con el maquillaje y yo noto que con los polvos no me sale tanta grasita. ¿Vale? Me lo pongo en estas zonas de aquí. Yo lo que hago es dejarlo reposar mientras me hago los ojos. Para los ojos voy a utilizar esta paleta que por dentro está un poco llena de polvo la verdad. Que por dentro tiene estos pedazos de colores que me encantan los marroncitos pues para el tema de lo que vamos a hacer ahora que es pues eso la rayita del ojo del fucsie eyes así como el eyeliner. Y bueno yo utilizo este marroncito oscuro y también utilizo pues una cosita así una tarjetita de estas también podéis utilizar celo para ponerlo aquí y que quede completamente recto. ¿Vale? Podéis utilizar pues eso una tarjetita el celo también va súper bien que cuando te lo quitas pues ya se te queda la rayita pero bueno yo en este caso voy a utilizar esto de aquí. Para esta parte voy a utilizar una brochita tal que así de pequeñita especialmente para el eyeliner y básicamente voy a coger un poquito de producto ¿Vale? De esta manera lo cojo como a topecitos me pongo lo que es la tarjeta aquí no sé cómo voy a hacerlo grabando con no tengo tantas manos la verdad y con el espejo y todo aquí pero bueno yo me pondría la tarjetita aquí no, no, no voy a poder hacerlo voy a tener que mirar a la cámara y no sé cómo va a salir esto pero bueno pongo la tarjetita aquí y lo marco ¿Vale? Vale, ya me he hecho el delineado por así decirlo con la sombra quedaría de esta manera ¿Vale? ¿Veis que lo tenéis que intentar hacer como un poquito más mirando hacia arriba que no recto ni para abajo porque es lo que queremos que vaya hacia arriba ¿Vale? Lo mismo aquí y ahora voy a pasar a el tema de las pestañas yo soy súper fiel ya lo sabéis a el rimel del Mercadona tengo 50.000 rimels del Mercadona es el rimel dorado ¿Vale? que va increíblemente bien me lo pongo de esta manera sobre todo intento poner mucho más producto en la punta de las pestañas en esta zona de aquí porque es lo que va a hacer que la mirada quede mucho más rasgada ¿Vale? por eso insisto bastante por esta zona y lo voy haciendo de esta manera ¿Vale? una vez ya tengo el rimel puesto tanto en las pestañas de arriba como en las de abajo ya podéis ver que yo tengo unas buenas pestañas con tan solo una capa me voy aplicando bien el rimel y quedarían de esta manera mirar es que mirar una de las cosas positivas bueno y ahora paso a difuminar el polvito que hemos puesto antes ¿Vale? de esta manera con una brochita así lo difuminamos todo bien y os aconsejo si no tenéis tantas pestañas como yo yo tendría pues una segunda opción que son unas pestañas postizas ¿Vale? la cual vienen como tres trocitos para que te pongas un pequeño trocito en la puntita de la pestaña que es lo que hará que quede rasgado el ojo ¿Vale? yo en este caso no me lo voy a poner porque bueno yo creo que con mis pestañas ya aparece el efecto este pero si no os lo podéis poner ¿Vale? os voy a dejar también por aquí de donde son estas pestañas porque van super bien son de imán o sea tú te pones como un pequeño líquido coges la pestaña y literalmente se te pega sola o sea no deis que esperar al pegamento y tal que lo veo un rollo y tardas mucho y tal estas van super super bien voy a pasar al tema del iluminador que me parece un toque final increíble yo utilizo este vale se me ha acabado la batería de la cámara así que ya me he puesto el iluminador pero básicamente es que mirad como brilla me lo pongo en la puntita de la nariz en esta parte de aquí un poquito por los pómulos ¿vale? de esta manera ya lo podéis ver y en el arco de la ceja por dentro ¿vale? y así me lo pondría yo y simplemente difumino con la yema de los deditos de este dedito y me lo voy difuminando a toques así lo haría yo bueno así lo hago yo y también me he puesto un poquito en el arco de los labios que vamos a pasar a eso ahora y yo utilizo para contornear este lápiz labial de aquí también es de Shigla súper fiel a la marca porque todo me va súper bien no me gusta salirme mucho del contorno de mis labios pero un pelín sí para que se vean un poquito más voluminosos así que me lo pongo de esta manera yo lo haría de esta manera y insisto en la comisura no sé si se dice así un poquito y con este labial de aquí que es de Revlon me pongo un poquito por la parte de dentro igual arriba y hago esto para que se reparta y así quedaría nuestro maquillaje intento Foxy Eyes bueno más o menos a mi manera natural y bueno como a mí me gusta simplemente hacerte el eyeliner este marroncito yo creo que ya le da ese toque y pues nada chicos espero que os haya gustado mucho el vídeo ya sabéis que no soy profesional os enseño como me lo haría yo a mi manera así que nada darle un buen like suscribiros al canal sobre todo seguirme en mis redes sociales que os voy a dejar por aquí y comentarme que os ha parecido el vídeo y pues nada chicos os mando un besazo y hasta la próxima chao